...de la doctrina y por otro lado lo autoritario de la agenda. La particularidad que tuvo esta gira en México es la tercera que hacemos con este libro. En los últimos tres años estamos haciendo una gira por año en México, esta es la tercera y esta es la penúltima ciudad de ocho ciudades de Querétaro. Pero la particularidad de este año es que nuestra tesis, o por lo menos el 50% de nuestra tesis, que es que la ideología de género es esencialmente autoritaria, no es un tema abierto al debate, es una agenda que se ha impuesto incluso a espaldas de la gente sin que la gente muchas veces se haya enterrado. Algo similar, uno cuando llega a un país tiene que dar sus argumentos, sus pruebas empíricas, sus análisis lógicos.